Amigos, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Roros Pedales, con esta rutina de tríceps en tiempo real. Muchas personas me habían pedido una rutina en tiempo real, que nunca había hecho en el canal, aquí la tienen. Yo les voy a explicar cómo funciona todo esto, para que lo podamos entender de una manera más clara. Nosotros, todos tenemos una meta diferente. Ahora, algo que sí les quiero decir, que en el culturismo las cosas se hacen como en cualquier otra. Ustedes para conseguir resultados tienen que hacer cosas diferentes a los demás. Para poder destacarse, también hay que hacer cosas más allá de lo que el promedio hace. Yo les voy a decir lo siguiente, hay personas que pueden obtener resultados extraordinarios sin hacer cosas extraordinarias. Cuando digo ello, yo les voy a decir por lo menos el caso de Esther Jackson. Ustedes pueden ver que Esther Jackson tiene efectos extraordinarios en su cuerpo como resultado de todo lo que él hace. Y su entrenamiento, evidentemente, él empuja su cuerpo más allá de lo que normalmente muchas personas pueden empujarlo. Pero si ustedes ven las cargas, el peso que él usa, es un peso que realmente no es algo que sobresale con el resto. Hay gente que entrena extremadamente, mucho más pesado que él, y no consigue los resultados que él tiene. Ustedes pueden observar a Phil Heath entrenando y se van a dar cuenta de lo que les quiero decir. Tiene uno de los mejores brazos de toda la historia del culturismo. Yo hice un post en mi cuenta de Instagram sobre ello, y la mayoría, el promedio de las personas, ustedes, los que están escuchando o viendo este video, entrenan de seguro, mucho más pesado que Phil Heath brazos. Por ello quiero decir con esto, que cada quien ha buscado una manera que les funcionen las cosas. ¿Yo qué hago en mi rutina de tríceps? Yo vengo sufriendo de los codos desde hace añísimos. Ahora, unas personas me han recomendado ciertas cosas a tomar. Yo he tratado de tomar muchas, pudiésemos decir, tipos de recetas, ya sean caseras, ya sean tabletas farmacéuticas, para poder equiparar el dolor en los codos, poder equilibrarlo y hacer que se desaparezca, y de una u otra manera se va y vuelve, se va y vuelve. Amigos, eso es genético. Genético en muchos de nosotros, el desgaste de las articulaciones. Allí a veces nosotros tenemos que entender que no siempre eso sucede por hacer las cosas mal, porque alguien en el canal, en la casilla de comentarios, me dice que tiene 35 años entrenando, imagínense, más tiempo del que yo tengo, yo tengo 34, eso es bastante. Dice que nunca le ha dolido nada, nunca le ha pasado nada. Yo le dije, bueno, es que esto es como los frenos de un vehículo o como la misma vida propia. Amigos, los frenos de un vehículo, cuando se van, no avisan. Si usted aprieta el freno y termina estrellándose, porque puede haber una fuga en una manguera, perdiendo fluido, el fluido se va perdiendo, no hay ningún indicio, la cual le diga a usted que el fluido se está perdiendo, amigos. No lo hay, porque el carro sigue frenando con poquito fluido también. Cuando el fluido comienza a salir y usted vuelve a apretar el freno, no hay fluido, el carro no va a frenar. O el vehículo, o el automóvil, o el coche, como en cualquier país se le pueda decir de diferentes maneras. Bueno, así ocurre con esto, amigos. En muchas ocasiones las lesiones vienen y no avisan. En muchas ocasiones las lesiones llegan y no necesariamente es por hacer las cosas mal. Entiendan ello. Yo hago aquí, en esta rutina de tríceps, solo ocho series. ¿Por qué hago nada más este ejercicio? Yo estaba haciendo lo que es fondo de paralelas y estaba haciendo también el diamante para tríceps. Lo que es la flexión de codo tipo diamante cuando ustedes pegan una mano con otra. Bueno, me estaba comenzando a ver las muñecas. Las muñecas son muy delgadas. Yo puedo usar vendas para las muñecas. Yo puedo usar coderas para los codos, para protegerme. Pero estoy tan cansado de que me duela todo. En pierna lo hago porque no hay manera de que yo pueda entrenar pierna un poquito, como pudiésemos decir, dándole allí al cuerpo bastante estrés sin las vendas. Porque, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo que tratar de mantener las piernas en buen estado. Porque recuerden que las piernas, ya al llegar a una edad como la que yo tengo, que es 48, en unos días cumplo 48, el 29 de noviembre, amigos. Es siempre el cuerpo humano, por una u otra razón, lo que más se pierde de masa muscular, es las piernas. Ustedes pueden ver a Tom Plast. Tom Plast tenía tremendas piernas y cuando comenzó a avanzar en edad, las piernas comenzaron a bajar también de masa muscular. Evidentemente ya no estaba usando la misma farmacología de antes, pero igual ustedes podían ver un cambio bastante notorio en sus piernas, por ello mismo, no solo por la farmacología, sino por la edad. Ustedes ven que el resto del cuerpo se iba manteniendo casi igual, pero las piernas iban bajando. Todos los culturistas en la historia que han tratado de mantenerse allí en el culturismo a tope, lo primero que le empieza a fallar de musculatura son las piernas. Ahora, aquí el descanso yo lo hago instintivamente. ¿Por qué lo hago instintivamente? No tomo el tiempo. Yo simplemente cuando ya he recuperado la respiración, allí es donde yo vengo y comienzo la otra serie. ¿Por qué elegí este ejercicio y no otro con pesas? Porque aquí por lo menos es mi peso corporal, no siento dolor en los codos. Me siento muy bien. Dejé de hacer el diamante con lo que llamo flexiones de codo por el dolor en las muñecas. Pero me estaba yendo también allí bien, me estaba yendo bien, pero no con los codos, sino con las muñecas. Entonces, lo dejo a un lado. Siento que este ejercicio es un ejercicio para tríceps compuesto excelente, que puede ayudarme no a mejorar. Porque les voy a decir lo siguiente, amigos. Ya después de tantos años, con esa lesión en los codos, los brazos míos se retrasaron mucho. Más que todo los tríceps. Entonces, amigos, yo les voy a contar algo. Yo dormía y me tenía que levantar en la noche porque el dolor de los codos no me dejaba dormir. Imagínense a dónde llegó mi dolor. Y sin embargo, ya estoy bien, no tengo ningún problema. ¿Para qué ponerme a inventar otra vez comenzando a hacer con las pesas, tríceps, así sea, poquito peso? Estoy bien así. Yo no voy a competir. Aquí se trata de buscar resultados acorde a mi edad, acorde a mis metas. Entonces, ¿qué les quiero decir yo con esto? No voy a hacer ni más ni menos porque yo vaya a tratar de perder la vida en el gimnasio. Cuando digo tratar de perder la vida en el gimnasio significa entrenar como que si allí estuviese un ejército apuntándome con armas y diciendo si no te sacas el sudor como ningún otro en este planeta, te vamos a disparar. Algo así. No, yo voy y disfruto el entrenamiento. No hago que el entrenamiento me disfrute a mí. Es mi filosofía. Ahora, hay otras filosofías de personas que van al gimnasio a pesar de que no van a competir, a pesar de que nunca van a vivir de esto, siguen dando el todo por el todo. Eso se respeta. Pero ahí está parte y parte. Cada quien tiene que respetar lo que el otro haga. Porque seguro que muchos dirán, oye, pero ese entrenamiento de tríceps es de niña. Solo 10 minutos allí, un solo ejercicio, 8 series, ¿quién va a conseguir resultados así? Bueno, amigos, yo estoy consiguiendo resultados así. Recuerden que la filosofía del sistema heavy duty es tratar de conseguir el mayor resultado en el menos tiempo posible entrenando. Porque hay estudios que determinan que también así se puede conseguir excelente físico. Entonces ahí está la casilla de comentarios. Espero que les haya gustado este video tiempo real. Se despide siempre aquí Robert Hospedales con la señal de costumbre. Paz y amor.